Hola que tal amigos de BoogieLokiesTV de la televisión en YouTube, en esta ocasión te daremos hablando sobre Takechis9 que enfrenta una nueva demanda, Takechis9 no sale de una. Le mandamos un fuerte saludo a Master Gamer de parte de BoogieLokiesTV. Takechis9 enfrenta una nueva demanda, mientras la situación legal de Takechis9 sigue llenando incertidumbre para quienes lo rodean. El rapero estaría a punto de enfrentar una nueva demanda por la liberación de una canción que estaba creada junto a Slate. Según la información de los b-board, la disquera del rapero Dan Slate Apache Music le pagó aproximadamente 100 mil dólares a Takechis9 para que grabara una parte de una nueva canción. El acuerdo entre los raperos fue que Takechis9 necesitaría aprobar cualquier movimiento que se hiciera sobre esta colaboración y amenazaron a Slate en caso de que se hiciera algo sin los permisos necesarios. Ahora el rapero Dan Slate levantó una demanda para obtener los derechos de esta canción y también dinerito por los daños. Mientras que la demanda de Slate sigue su proceso, Takechis9 continúa en la cárcel después de que fuera arrestado en noviembre 2018 por cargo relacionado con el crimen organizado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si no estás suscrito, suscríbete para que te mantengas informado. Recuerda que somos Boogie Locks TV, la televisión en YouTube. Si quieres mantenerte entretenido viendo una película, visita a www.boogilocks.ga o buka Boogie Pelis. La posición número uno es de nosotros. ¡Suscríbete al canal!